aprendan que todos poseemos mentes separadas primero deben comprender que nuestros cuerpos están separados pero esta toma de conciencia no se da hasta más o menos los 18 meses tal vez no sea accidental que captemos los primeros indicios de reconocimiento propio ante un monumento al ego humano, el espejo para Maxine la imagen del espejo no es más que otro niño Zoe no está tan segura, no hay nadie tras el espejo y la imagen del espejo parece tener alguna relación con ella con dos años Carmen lo ha comprendido puede controlar lo que hace la imagen del espejo reconoce que se trata de ella Carmen sabe que tiene un cuerpo propio pero aún actúa como si solo existiese una mente común como todos los niños de dos años del mundo ella cree que su forma de pensar es la única que existe no se da cuenta de que otras personas ven las cosas de forma diferente esto puede hacer que la comunicación resulte difícil como el abuelo de Carmen está a punto de descubrir no hace falta decir sí ella supone que el abuelo la vea sentir para qué describir el juguete si ella puede verlo los demás también pueden el resultado un diálogo interrumpido el punto de vista egocéntrico del niño empieza a cambiar al caer en la cuenta de que los demás tienen emociones independientes Natasha tiene dos años y medio puede percibir que su padre está enfadado pero ella no lo está está aprendiendo que sus sentimientos son independientes de los de los demás significa que ahora ella puede utilizar la empatía instintiva con la que nació para acercarse a él y darle apoyo por desgracia lo que Natasha comprende de los demás todavía es muy limitado si ella estuviera triste se refugiaría en su muñeca así que seguro que su padre necesitará también a su muñeca hasta que los niños comprenden que los demás piensan de forma independiente se lo cree en todo y a veces salen mal parados Iwan tiene tres años su madre lo ha llevado a comprar golosinas un concepto que a Iwan no le cuesta captar pero ahora empieza el problema no importa cuántas veces haya ido antes de compras cuando su madre coge las golosinas para pagarlas Iwan cree que no va a devolvérselas no sabe que la recuperará si ella no se lo dice no puede hacer la conexión mental por sí mismo hasta que Iwan aprenda a adivinar el pensamiento de otros el mundo adulto seguirá resultándole un lugar confuso y a veces cruel ¿cómo empiezan a aprender los niños que los demás piensan de forma independiente? a veces en los momentos más comunes pueden producirse los avances más sorprendentes Yashan tiene tres años no tiene instrumento así que debe conformarse con escuchar a sus hermanas por suerte ha encontrado una forma de aliviar el tedio Yashan se ha dado cuenta de que puede ver algo de dos formas totalmente distintas un tubo de cartón también puede ser un violín ha dado un paso fundamental existe la posibilidad de que tal vez él piense de una forma sobre algo y que otra persona la vea de otra así que quizá no todos pensemos igual después de todo cuando un niño llega a este punto todo puede ser de todo con cinco años los niños han dado otro pequeño paso adelante hacia la comprensión de la mente de los demás y este es Alex y su amigo Leon ambas cajas de cartón son idénticas en todo menos en el color pero para Alex la suya es un caballo y Leon imagina que la suya es un coche cuando eran más pequeños habrían discutido por esto ya que ambos pensarían que todos debían pensar como ellos ahora aceptan que los demás piensen de forma distinta si otra persona cree que sus cajas son algo diferente les parece perfecto Alex y Leon comprenden que los demás poseen mentes independientes pero ahora deben aprender como leerlas Katherine y Julian tienen cinco años saben que los demás tienen pensamientos distintos a los de ellos ahora están aprendiendo a leerlos fingiendo que son otras personas hoy juegan a papás y mamás ¿Quienes us? ¿K in that milk? ¿Pete? I want some chips We're having a party tonight Where is my pizza? We're going to cook a real nice dinner There's too much stuff in here Julian and me are doing all the cookies cuando los niños juegan así hacen algo más que divertirse adiestran sus mentes en evolución el juego les ayuda a suponer como pensarían los adultos cuanto más a menudo se pongan en el pellejo de otros más fácil les resultará imaginar qué pasa por la mente de los demás Katherine y Julian están a punto de poder leer la mente no hay un momento concreto en el que se adquiere esa facultad es un proceso gradual pero si hay una forma de saber quién la posee y quién no un experimento científico vamos a someter a estos niños a una prueba sencilla empecemos con Iwan cuando esté listo le enseñamos a Iwan una hucha ¿qué cree que hay dentro de ella? ahora sacamos el dinero y lo reemplazamos y lo reemplazamos por canicas ¿qué cree ahora Iwan que hay dentro? hasta aquí bien pero ahora viene la dificultad le pedimos a Iwan que imagine que entra en la habitación un amigo que no nos ha visto sustituir el dinero por canicas ¿qué pensaría ese amigo que hay en la hucha? ¿vamos? Iwan todavía no posee teoría de la mente aún imagina que todos saben lo que él sabe aquí viene Lorenzo también tiene tres años ¿Qué cree que hay en la hucha? Reemplazamos el dinero por canicas Según Lorenzo, ¿qué dirá otra persona que hay en la hucha ahora? En la hucha, ¿qué cree que hay en la hucha? Pero Alanna está demasiado confusa para contestar Los niños de más edad están seguros de que aunque ellos saben que en la hucha hay canicas Si alguien entrara en la habitación pensaría que contiene... Cuando aciertan incluso pueden explicar por qué Algunos niños poseen teoría de la mente ya a los tres años Y otros no la tienen hasta los seis Hay muchas formas de utilizar esta nueva facultad A algunos niños se les dará bien hacer amistades Otros la usarán para motivar a otros y se convertirán en líderes Entre el 60 y el 90% de la comunicación humana es no verbal Se utiliza la expresión corporal, expresiones faciales y el tono de la voz La lectura de la mente nos permite interpretar esas señales Algunas personas cuentan con una teoría de la mente mejor que otras Aunque todos seguimos perfeccionando esta aptitud durante toda nuestra vida adulta Si no evoluciona por completo se debe a un problema mental llamado autismo Los niños suelen comprender las mentes de los demás un poco más tarde que las niñas Los niños que tienen hermanos mayores lo hacen más rápido que los que no los tienen Ya que tienen más práctica Pese a todos sus usos positivos Cuando sabes cómo entrar en la mente de alguien También puedes averiguar cómo hacerle daño I can make somebody feel bad by knowing what they like And insulting the thing, insulting that thing If I tease someone they would feel hurt and sad inside I can make someone feel bad by saying You're a wimp, you play doggy games You just play with the babies, you're rubbish You're pathetic, you're just a weed Say they want to be really pretty And you want to make them feel bad Say, yeah, I know what you mean You're not pretty, you're just ugly La lectura de la mente puede separarnos Pero también es una facultad esencial para llevarnos bien con los demás Fijémonos en el simple hecho de comprar regalos Kishori tiene seis años Va con su abuela a comprar un regalo para su amigo Nicolás Como sabrá cualquiera a quien hayan regalado algo que no le gusta Incluso un adulto puede equivocarse Antes de tener su nueva facultad mental Kishori se habría inclinado por los juguetes con los que a ella le gusta jugar Pero Kishori es mucho más lista ¿Por qué le gusta un barbie? No ¿Por qué no? The two girls here have to feed them and dress them It's quite complicated to buy a present for boys I have lots of good thinking He really would like Action Man Would he? Yes Oh, great Why would he like Action Man Because he likes fighting He had liked the ones with the remote control With remote control? Yes, a remote control car Kishori sabe leer mejor la mente que algunos adultos No solo es capaz de adivinar que juguete le gustará a Nicolás, sino por qué Es del todo capaz de imaginar que a él le gustará jugar con el mecano El viaje de Kishori se ha acabado Utilizará su facultad de leer la mente cientos de veces al día durante el resto de su vida Sin darse cuenta de ello siquiera Pero gracias a esta habilidad para comprender la mente de los demás Se construye la sociedad humana No, 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 no No, 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 no